Woody y sus amigos están de regreso, estimados cineadictos y cineadictas mi nombre es Marcos Espinosa y en esta ocasión les daré mi opinión sin spoilers de la película Toy Story 4, comencemos Bienvenidas y bienvenidos a su canal Marco de Cine, su canal en donde les contamos que tal están las películas del momento Ahora sin más que decirles, iniciamos nuestra crítica Acá se nos cuenta una aventura más de los juguetes favoritos de la pantalla pero ahora hay una incursión más, Forky, un tenedor convertido en juguete Está dirigido por Josh Collies y cuenta con las voces originales de Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Patricia Arhuete, Lauric McAuliffe, Bonnie Hume, Keanu Riggs, Christina Hendricks, Joan Raksenberger, entre otros Lo que más me gustó de esta cinta es el gran trabajo visual Si ya no se tenían acostumbrados a unas imágenes casi perfectas, acá todo eso se supera Hay mucho más colores, hay una diferencia en texturas y eso ayuda mucho a diferenciar de un personaje a otro Así es que es uno de los mejores trabajos vistos visualmente en los últimos tiempos Lo que menos me gustó de esta película y eso es 100% seguro Es que Woody acapara toda la película Es decir, varios personajes del cual ya habíamos visto toman una línea secundaria Y algo mucho peor es que Buzz queda un personaje muy pero muy secundario Su guión es muy poco y tiene algunas apariciones en pantalla muy poca en cuántos minutos estamos hablando Y sus apariciones no son wow, nada fundamentales Así es que ese personaje icónico pasa desapercibido Ahora hablemos del personaje que está presente en gran parte de la historia Y es el que hemos visto en el trailer Es el tenedor Forky Obviamente ese tenedor era un, no sé, algo especial Porque hacía una conexión con el pasado Hacía pensar mucho a Woody sobre cómo llevar su vida Cosas que le reparaban, cosas pasadas Así es que ese tenedor juega un papel fundamental en cuanto a toda esta historia Y bueno, hay algunos momentos un poco, ¿cómo les puedo decir? Un poco humorísticos en cuanto al tenedor Aunque al principio de toda esta historia lo vemos muy seguido Así que yo como que me saturé un poco Felizmente después en lo que dura la película ya lo vemos más pausado Tenemos los temas de siempre en esta película La amistad, el creer en uno mismo, la unión del equipo Y todo ello está cargado de mucha nostalgia y mucha ternura Y más allá de todo eso también hay un buen toque de humor Así que esta sin duda es una gran película para verla con familia Algo que realmente gusta y es muy genial es la participación y el carisma que le dan a esta pastorcita Bupe En esta ocasión ella tiene mucho más fuerza, da un mensaje positivo y obviamente seguramente a todas las niñas le va a gustar Va, digo niñas pero seguramente si tú también eres un adulto como yo o un niño Seguramente te va a encantar esta pastorcita porque nunca la habíamos visto con tanta fuerza en su personalidad Y ella es parte indispensable en la trama de esta película Si hablamos en cuanto a los momentos cómicos de esta película la tiene como en demás entregas Así es que se van a reír, eso lo tienen asegurado Por ejemplo tenemos a los nuevos personajes que ellos tienen un poco más de fuerza en cuanto al humorístico Tenemos al duque, un personaje que te va a hacer reír Y tiene a cargo uno de los mejores momentos de la película Y por supuesto hay un dúo especial de Bunny y Dush Que para mí esa dupla funciona de lo mejor Y los mejores momentos de risa lo tiene esa dupla y duque Así es que son geniales donde te ríes sin parar Sin querer uno compara esta película con algunas anteriores Por ejemplo si la comparamos con la anterior inmediata Acá hay un poco menos de nostalgia Pero todo cierra muy bien, hay un cierre eficaz Y algunos cabos sueltos que habíamos visto de películas anteriores Acá se cierran correctamente Así que este podría ser un perfecto final de toda esta saga Pero bueno uno nunca sabe Así es que no se sabe que reparará el futuro Y si habrá una nueva Toy Story Toy Story 4 es una película con grandes efectos visuales Y muy entretenida Así es que por todo lo mencionado yo le doy 4 estrellas de 5 Y la pregunta de este video es ¿Cuál es tu personaje favorito de toda la saga de Toy Story? Déjame tu respuesta en los comentarios Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales Los links lo tienes en la descripción del video Así nos conocemos un poquito más Si te gustó el video tienes que darle un super like Por supuesto compartirlo con todos tus amigos Así se enteran de este videito Y también algo importante Suscribirte al canal Solamente faltas tú Y activa la campanita de notificaciones de YouTube Así te enteras cada vez que subimos un video Estimados sinadictos y sinadictas Después que hayas visto esta película Regresa este video y coméntame que te pareció Así intercambiamos opiniones del cine Mi nombre es Marcos Espinosa Y conmigo será hasta otra ocasión Goodbye Bye Chau 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 Chau